al señor Sergio Matarela como huésped distinguido de la Ciudad de México. Asimismo, se otorga la medalla de huésped distinguido. El jefe de gobierno entrega al presidente de la República Italiana las llaves de la Ciudad de México. Señoras y señores, el presidente de la República Italiana, señor Sergio Matarela, hace uso de la palabra.